¡Hola! ¡Buenos días! ¿Saben que voy bloqueando? O sea, bloqueando en realidad yo tan loca, se me olvidó inscribir a mi hijo ¡Eso es carrafal! Ya va, que hay agua por ahí, los carrafos están volando ¡Oh my God! Estoy en el casco histórico de de Barcelona y hay agua por todos lados siempre, logremos atravesar, entonces ahorita es que yo voy a ir a inscribir a mi hijo y las inscripciones ya terminaron pero ayer me encontré una representante y me dijo que daba un chance hasta esta semana a los padres perdidos como yo, así que corre que te mojan nos vamos a inscribir y a comprar algunas cosillas cuando me den la lista de útiles así que hoy día va a ser muy, así reparar su tabla y va a ser un día muy movido ¡Di buenos días Iván! ¡Buenos días! ¡Hola! Entonces ahora estamos desayunando de rico ¡Mmm! ¡Rico! ¡No! ¡Uno para mí! ¡Y estamos tomando rico mal! ¡Mmm! ¡Mmm! El delicio se hace rico mal no me inscribieron al niño porque ya no estaba inscribiendo o sea en septiembre ¡Wow! ahora tengo que estar pendiente se va a quedar sin cupo ¡Wow! entonces ahora entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a ver qué hacemos vamos a buscar donde reparar la tabla vamos a buscar donde reparar la tabla vamos a seguir comiendo ¡Perfecto! ¡Es el mío! bueno en nuestro camino así como caminando llegamos a la Casa Fuerte de Barcelona esto era un convento que dio al ojo a los independentistas cuando estuvieron en el estado Anzuategui antes no se llamaba el estado Anzuategui Anzuategui se debe su nombre a uno de los próceres que combatieron en la batalla independentista que se llama José Antonio Anzuategui y es simplemente lo que queda del convento en realidad aquí nadie te habla ni te dice nada de cómo es el convento ni cómo es la Casa Fuerte simplemente tú vienes y disfrutas del paseo me imagino que esto que se conserva aquí era un sitio del convento donde te recreabas me imagino a las monjas aquí qué sé yo paseando y de verdad queda muy poquito de la Casa Fuerte se está cayendo aquella parte hicieron algo que no debían debieron haber hecho algún tipo de reconstrucción pero no llamaron unos albañiles y lo que hicieron fue que frisaron la Casa Fuerte y menos mal que de este lado ya se está cayendo el estuco ese que lo pusieron tan horrible esto es lo original de la Casa Fuerte estuvo está hecha piedra por piedra y aquí debería haber alguien que te diga que esto era un salón que esto era un cuarto que esto era la capilla que esto era para que nadie te dice nada tú solo caminas y disfrutas del paseo esta parte debería tener algunas escaleras y lo sé por eso me imagino que en la parte de arriba había unos cuartos me imagino que todo estaba hecho de madera y por eso se cayó oh wow y está soportado hasta temblores de verdad que antes construían mejor que ahora lo único lastimoso es que la gente no quiere su patrimonio hay cosas que dan asco y esta es una de ellas y me imagino que todos los que escriben ahí son de este estado y en realidad no saben lo que tienen bueno si esto es todo de la Casa Fuerte puras ruinas así que ahora nos vamos a donde nos teníamos que ir a comprar los útiles escolares no a la casa bueno y ahora estamos en el parque a través del parque para ir a comprar frutas y el parque esta concurridisimo allí payasitos como que hay un plan vacacional que va a comenzar o que esta comenzando y ah mira me pusieron una linea de taxis lanchas aquí hay lanchas que son taxis y te llevan para la playa te llevan desde el río para la playa y si esta todo tranquilo por aqui este hay algo que que esta pasando con mi perro este ahora es lo que esta pasando con mi perro entonces el jueves si papá el jueves voy a llevar al perro porque el perro le dio una como un ataque epiléptico entonces el jueves tiene cita a ver que le pasa a Buster la primera vez que le dio yo creo que lo comenté en un blog yo pensé que era una indigestión porque despues que quedo tieso solto un gas y ya se paro bien y esta segunda vez si me di cuenta que era un ataque epiléptico entonces hablé con el medico y se hizo nada y el jueves vamos a llevar al perro y el jueves al gato lo esterilizan osea que mira corre corre osea que esterilizan y y si van a esterilizar a mi gato y van a ver a mi perro a ver que medicamentos le mandan para las convulsiones es triste pero estaba viendo que eso es muy común entre los caniches y no ha regresado a Pichi desde hace dos semanas y Pichi no ha regresado pero todavía tenemos la esperanza de que vuelva y vamos a ir a comprar frutas y verduras les gusta este paseo por el parque por el rio ok vamos a atravesar el puentecito y tengo que agarrar a este niño porque le da miedo uy me llego paquete vamos a ver que es dice maquillaje vamos a ver que es que eso me llego yo no se desde que hora no bloqueo desde que estaba con mi niño ahorita fui a ver que me había llegado y me llego un paquete de Influester este tres bases de Maybelline y bueno creo yo que es eso porque esa es la promoción que le están mandando a todo el mundo lo que pasa es que por alguna razón extraña yo no entiendo como me llegan los paquetes y yo no lo se no lo se y bueno si este fui y compre parte de los útiles y me duran los dos bolsillos necesito una cirugía y no no había grabado más porque me llamaron de emergencia como verán estoy vestida de de trabajo y es porque voy a trabajar y fue así como que de emergencia corre trabaja y yo iba a editar las fotos iba a editar las fotos del fin de semana las fotos del embarazo de mi hermano las fotos de oh my god ahora me toca editar videos tengo el primer video que tengo que subir en mi canal personal en serio lo tengo ahí y me he quedado sin internet después vuelvo al internet y cuando viene el internet yo no puedo subirlo entonces esto es terrible y ahorita lo que voy es a trabajar voy a eso ahorita lees medio chismeo porque quiero ver a ver como son las bases creo que si porque dice Maybelline quiero usar las bases porque se llaman Better no se foundation y me salio bien caro el envio y le pregunte si habian subido me dijeron que habian subido muchisimo subieron como como un 40% mas o menos y no se creo que como 40% wow porque me salio muy caro en realidad bueno entonces antes de trabajar vamos a ver que vino en la cajita que dice influxester Maybelline y si es lo de las 3 bases creo que no me queda casi tiempo porque son para probar las 15 dias porque estas bases cambian la piel osea que tengo que hacer un review primero tengo que hacer la 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 primero tengo que hacer un video que me llego a las bases y despues tengo que hacer un review de las bases y tengo que publicar en instagram y ya se fue casi el sol y de a luz he ido caminar para la playa sera que puedo caminar para la playa pero es que ya esta oscureciendo verdad y no tengo iluminacion para que porque ahorita cae el sol bien bonito redondito pero no tengo iluminacion y vaqueda sobreexpuesto me tengo que tomar una foto con la base bueno voy a trabajar ahorita las manos y esta es falda que me mando ¿lo vas a estar bien? bueno si ok esta bien esta bien esta bien voy a salir a comer algo pues no ha comenzado todavía el evento y tengo mucha hambre lo unico que vino me hizo fue pero un caramelo yo no se si van a dar comida yo creo que no pero tengo hambre osea al menos comerme una galleta o algo asi vamos me compre una galleta para no desfallecer porque tengo mucha hambre pero yo creo que es un problema estomacal de tanto tomar pastillo una gastritis no se porque hambre con dolor dolor con hambre asi que me voy a comer mi galleta me voy a trabajar y vamos a ver como despido esternos si aqui o mas tarde me voy a comer y es unט que es como lo que es el piso